Escúchanos, estamos en tus oídos, nunca nos podrás olvidar, estamos contigo. Te transmitimos nuestras emociones, emociones que dicen más que mil palabras, nunca te separarás de nuestra señal. Un turbión de emociones que te acompaña, con entretenimiento musical y noticias reales y mentiras, quédate con nosotros, turbión digital. Un turbión de emociones que te acompaña, con entretenimiento musical y noticias reales y mentiras, quédate con nosotros, turbión digital. Un turbión de emociones que te acompaña, con entretenimiento musical y noticias reales y mentiras, quédate con nosotros, turbión digital. Un turbión de emociones que te acompaña, con entretenimiento musical y noticias reales y mentiras.